Un año difícil para todos, a ver, esto ya lo hemos escuchado, ya lo hemos dicho mucho, algo que no estaba, digamos, nadie estaba preparado para esto, pero bueno, más allá de eso pudimos, digamos, transitarlo de una forma bastante ordenada y bueno, dando soluciones para que los clientes puedan acostumbrarse, adaptarse, operar sin mayores inconvenientes más allá de esto. Sí, mucha virtualidad, ¿no? Hubo que aplicar a lo largo, desde marzo a la fecha. Sí, mucho avance del uso de la tecnología, de los medios alternativos y bueno, creo que fue un proceso que aceleró toda esta rutina, algo que está para quedarse y de hecho, bueno, nosotros ya hemos transitado este año 7, 8 cronogramas de pago de sueldos de la provincia, que no es cosa menor y la verdad que lo hemos pasado sin dificultades, así que la gente creo que también ha colaborado muchísimo, con mucha paciencia para poder adaptarse a estos tiempos.